Luego que la Fiscalía determinara la prisión preliminar contra Alan García, al momento de recibir la información, el expresidente se disparó en el cráneo cuando los agentes ingresaron a su vivienda para detenerlo. Por lo que fue internado de emergencia en el hospital Casimiro Ulloa, informaron agentes de Divincri. El hecho se registró hoy al promediar las 6 y 45 de la mañana luego que García se dirigiera a su dormitorio y atentara contra su vida, con él. En ese instante, él pidió permiso para ir a su dormitorio sin que algún agente lo acompañe, por lo que no se cumplió con el protocolo de un detenido. Hasta el hospital llegó el hijo de Alan García, al promediar las 7 y 15 de la mañana. También irrumpieron simpatizantes de la APRA, quienes respaldaron al líder APRISTA. Según fuentes, el expresidente ingresó a las 6 y 50 de la mañana al hospital Casimiro Ulloa y a las 7 y 15 de la mañana fue trasladado a la sala de operaciones. Nuestras fuentes indicaron que la bala fue en el cráneo, en el lateral derecho. El expresidente de la República Alan García falleció esta mañana tras dispararse en la cabeza al conocer la orden de detención preliminar por un plazo de 10 días en su contra. Los médicos intentaron salvarle la vida en la sala de operaciones del hospital Casimiro Ulloa, sin embargo, el exmandatario no resistió. Según Ricardo Pinedo, secretario del exmandatario, cuando personal de la policía y del Ministerio Público llegó hasta el domicilio de Alan García, dijeron que era para un allanamiento, sin embargo, fue para cumplir la orden de detención preliminar, autorizada por el Poder Judicial. Momentos antes, el ministro del Interior, Carlos Morán, informó que luego de que el fiscal José Domingo Pérez notificara a la policía de la Orden Judicial de Allanamiento. Descerraje y detención preliminar dictada por el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, el fiscal Enriá Menavar Almonte, de Fiscalía de Corrupción de Funcionarios. Llegó al domicilio del expresidente a las 6 de la mañana e ingresaron al lugar previa e identificación. Lamentablemente falleció después de una gran lucha de los médicos por salvarle la vida. Ahora desde los exteriores del hospital Casimir Ulloa, donde por supuesto muchas personas afectadas por esta noticia portátil del partido APRISTA, seguidores del expresidente García, han lamentado la muerte de su líder APRISTA, han roto en llanto muchos de ellos, han dado vivas incluso antes de que se conociera esta noticia, pensando incluso que todavía el expresidente García podría salir de alguna forma bien librado de esta operación, que como reitero, una cirugía bastante complicada, que el propio doctor cuando salía y daba detalles, sí confirmaba que su estado era bastante crítico. Ya minutos después se confirmaba la muerte del expresidente Alan García. El fallecimiento del expresidente García, esta noticia ha rebotado por todo el mundo. Ahí estamos viendo la de El País de España. El titular señala, bueno, no lo podemos ver en este momento en pantalla, pero muere el expresidente peruano Alan García tras dispararse cuando iba a ser detenido por el caso Odebrecht. Esta es la actualización que ha hecho El País de España. También está la BBC, Alan García, presidente de Perú, se suicida. Se suicida, esa es la titular que ha publicado la BBC de Noticias. También está el Clarín, murió el expresidente peruano Alan García tras dispararse un balazo en la cabeza. El expresidente fue ingresado a un hospital, fue operado y sufrió tres paros cardíacos. Esta es la portada de RT, fallece el expresidente peruano Alan García tras dispararse un tiro cuando iba a ser detenido por la policía. Esta otra portada es de El Mundo, señala, muere el expresidente peruano Alan García tras dispararse en la cabeza cuando iba a ser detenido. Y finalmente, Infobae de Argentina se suicidó Alan García, expresidente peruano, cuando iba a ser arrestado por corrupción. Esas han sido las portadas de los diarios más importantes de todo el mundo.